35 deportistas fueron seleccionados por la Liga Santanderiana de Patinaje como los mejores en la temporada 2017. De ellos, 18 deportistas son naturales de Barranca Bermeja. Su distinción se dio por haber obtenido el mayor número de medallas en las 5 válidas que se corren anualmente. El año anterior nos fue bien excelente porque fueron los mejores resultados que obtuvimos en el 2017 donde participamos en las dos copas de los Santanderes, trayendo buenos resultados para Santander y para Barranca Bermeja, donde se destacaron 18 deportistas y 10 deportistas son destacados a nivel departamental de nuestro Club Panteras y el cual nos ameritó a ser el Club Campeón del 2017. Gracias a Dios al esfuerzo y al trabajo de los deportistas y los padres de familias que apoyaron para que esto se pudiera llevar a cabo. 10 de los 18 patinadores seleccionados por Barranca Bermeja pertenecen al Club Panteras, hecho que convierte a este club como el mejor equipo de patinaje de Santander. Me siento feliz porque este es mi segundo año consecutivo de destacado de selección Santander y pues entonces se nota que mi progreso está avanzando. Me siento muy feliz porque me eligieron para este premio, porque trabajé muy duro y debo ir y todos deben ir a las clases todos los días para ganarse esto. En las competencias me destacaba en los mejores puestos y pude quedar entre los tres mejores puestos a nivel de puntos totales. Entonces por eso pude tener esta licra y gracias a Dios tener otros premios. Más de 700 deportistas hacen parte de la Liga Santanderiana de Patinaje y los mejores en esta disciplina deportiva están aquí en Barranca Bermeja.